como pueden ver el dos bocinas a mano derecha está la tímpano a mano izquierda de la genius vamos a hacer una comparativa ver qué dice de estado bocina en especificaciones son muy similares las dos bocinas bueno vamos aquí mismo la caja la genius la especificación y como pueden ver a él dice que maneja un rango de frecuencia del 80 a los 6.000 200 watts rms bobina de 2 pulgadas sensibilidad 88 decibeles y más de ferrita vamos ahora con la tímpano aquí dice 400 watts continuos 200 watts rms 8 pedazos a 4 ohmios son las dos de 4 ohmios sensibilidad 95 decibeles rango de frecuencia desde los 95 a los 1500 bobina de 2 pulgadas las dos tienen móviles de 2 pulgadas hay algo que tienen que tomar muy en cuenta mi gente cuando vaya a comprar la bocina hay personas que no miran nada que no miran la especificación de la bocina y es muy importante para que puedan ver puedan darse cuenta el rango de frecuencia que maneja la bocina hay que fijarse que no depende para la aplicación para vayan usarse para medio para medio bajo para medio alto esos parámetros es muy importante tomar en cuenta mi gente bueno como pueden ver esta bocina de 8 pulgadas también está de 8 pulgadas lo pueden ver esta mayoría de personas la usan ya cuando tienen poco espacio en los vehículos que quieren una caja estrecha como pueden ver esta bocina es fina pueden usar una caja que no ocupe mucho espacio que mientras esta el cono me ve el cono bueno el cono se mueve más fácil en el canal ingenuo bueno mi gente ahora vamos con la comparativa a ver qué dice como pueden ver mi gente esta punta de alambre pertenece a esta bocina y entrada y esta otra punta pertenece a esta otra bocina pero antes de hacer la comparativa quiero mostrarle algo como pueden ver aquí voy a fabricar una tabla de drague aquí va a llevar una la en el medio va a llevar 4 twitter 2 aquí y 2 abajo 2 arriba y 2 abajo esto es para un chuchero de 12 pulgadas quiero que estén pendiente del canal para que ustedes vean cómo lo voy a fabricar esta madera va esa pieza y ya ustedes saben más o menos aquí va el driver y dos tweets y dos tweets y dos tweets y dos tweets de abajo pendiente del canal que vean cómo va a quedar eso ahora vamos con la comparativa mi gente ah 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 a ah Yo me siento triste hoy, porque tú me haces falta, te fuiste de mi vida, aquí está. Yo me siento triste hoy, porque tú me haces falta, te fuiste de mi vida, aquí está. Triste la casa, yo me siento amarga, ya no puedo aguantar, las ganas de tenerte, y tu cuerpo acaricia, si es que te fuiste. Yo tengo el sonido que tú quieres, yo tengo el sonido que tú quieres. Yo tengo el sonido que tú quieres, hay que tú quieres, hay que tú quieres. Yo tengo el sonido que tú quieres, hay que tú quieres, hay que tú quieres, hay que tú quieres. Yo tengo el sonido que tú quieres, hay que tú quieres, hay que tú quieres, hay que tú quieres. Yo tengo el sonido que tú quieres, hay que tú quieres, hay que tú quieres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!